FEPADEMOVIL 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 es una aplicación que simplifica el proceso de denuncia de los delitos electorales. Para utilizarla deberás conocer el aviso de privacidad y aceptar los términos y condiciones de uso. Una vez realizado esto, será necesario que te inscribas, ya sea manualmente agregando mail y dirección o autocompletando a través de Facebook. Pulse el botón entrar y tendrás acceso a la plataforma. Dentro de la aplicación podrás realizar de manera rápida y efectiva la denuncia, consulta y estatus de resolución de los delitos electorales. Para realizar una denuncia, da clic en el botón y completa los campos Nombre de la denuncia, Descripción de los hechos. Encuentra tu ubicación en el mapa y sube la evidencia multimedia. Una vez realizado esto, podrás consultar el estatus de tu denuncia en la pantalla Revisar Estado. Si tienes alguna duda sobre los procesos electorales o sobre el trabajo de la FEPADE, puedes utilizar el botón de consulta, donde un miembro de nuestro equipo de trabajo te orientará a comprender si es necesario realizar una denuncia. Podrás cambiar el idioma en el siguiente apartado y salir de la aplicación en el botón final. Tu voz hace la diferencia. Denuncia y no te calles. ¡Suscríbete al canal!